Yo no cancelé la gira de Extremadura. La gira de Extremadura la canceló Li Benatio. Dígase la Ineixion. Fueron los que la cancelaron definitivamente. Yo solamente dije que después de aplazar una vez a otoño y otra vez al año siguiente, no podía aplazar una tercera vez, poner fechas, estar otro año atado a un contrato sin saber si esos conciertos se iban a poder hacer. Yo nunca cancelé la gira. Yo dije que cuando se acabara la pandemia pondríamos fechas. Pero ellos no tuvieron paciencia para hacerlo. No les dio la gana de hacerlo. Lo que hicieron fue cancelar el contrato y aparte de eso gestionar muy mal toda la devolución de las entradas. Me han demandado, me han puesto una demanda de 3 millones de euros. Pues por las entrevistas que hice, así como estas, hablando de las cosas y explicando las cosas. Y básicamente por llamarles zoquetes. Por no hablar de la devolución del dinero. Gracias. 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 Gracias.